Te encantara, en Soul Rojo un Mazda Mazda 3 2016 con 38 millas y transmisión automática, este es un auto que tu quieras llevar a casa, habla al teléfono 888-697-3929 y haz tu cita con Feman Mazda directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias!